PINK PUNK CON FUNNY ¿Cómo te tienes en redes sociales? Godspot ¿Qué haces para quitar la tristeza? Ir al gimnasio ¿Cuál es tu comentario de hate más intenso que has recibido? Ah, yo creo el del Warzone Que te ponen algo de eso, Simi Warzone ¿A poco Simi Warzone? Sí, simulando a que estás gorda ¿Quién es tu crush famoso? Carlos Velcas ¿Tu artista musical favorito? Ana No, no, Dani Flo ¿Qué te ha parecido este polideportivo Luis H. Álvarez? Creo que hoy en día es lo más moderno que tiene la ciudad de Chihuahua De hecho, ahorita estoy grabando unos videos que pueden ver en mi perfil